Muy buenas a todos desde HamnubisGamerDorada Nos encontramos en un nuevo vídeo del Señor de los Anillos Las dos torres, estamos en El bosque de Fangorn, vale Eh, bueno, me voy a elegir a A Aragorn, vale Y deciros que ya Intenta pasarme esta vídeo muchísimas veces Yo creo que ya es la quinta vez que lo voy a intentar Eh, pero siempre hay Un punto en el que llego, en el cual No me puedo pasar, ahora os diré Cuál es Los siervos de Saruman capturaron a los miembros de la compañía Pero no abandonaríamos a nuestros compañeros Al tormento y la muerte Durante días seguimos su rastro Que nos llevó al bosque de Fangorn Este bosque es viejo Muy viejo Lleno de recuerdos Y de ira Vale Han pasado por aquí Vamos Pero su rastro acaba aquí Debemos separarnos para encontrarlos Aquí nos separamos Cada uno va por un camino diferente Y bueno Cuando llegue al punto en el cual Siempre muero Os avisaré, vale Porque Eh Es que es increíble, o sea Es muy difícil Esto no es, vale Ya no Vale, me estaba cubriendo Pero bueno No pasa nada Vale Ahí Vale, perfecto Vale, vamos para allá Ahí va Vale, en toda la cabeza le he dado No Ahí va, ahí va, ahí va Eso no lo sabía Tú que narices Tío Madre mía Ahí sí Vale, vamos para allá Este es el punto En el que siempre muro Vale Ahora vais a ver por qué es Porque es bastante complicado Como veis Aquí viene un troll, vale Y las flechas no hacen nada Entonces tengo que Acercarme Tener cuidado Atizar Y largarme Ah, que me da Ay, que Va, ya me gusta nada Atizar Largarme Uy, uy, uy Me he hecho cacón la piedra encima Vale, vale No está yendo mal Me cago en la leche Y el problema es que Cuando te alejas Lanza troncos, vale Entonces ¡No, no, 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 no! No, me cago en la leche No hay que quedarse quieto nunca Y esta cámara es la peor posible Vale, va a cagar con todo el tronco Vale Vale ¡Oh, le he matado! ¡Madre! Perfecto Pues, eh La primera vez en cinco En cinco intentos ¿Vale? Madre mía Y aún así Me queda todavía Muchísimo de misión Y ya tengo la vida Súper Ay, bien, bien, bien Vida, vida, vida Es lo que estaba buscando Estaba buscando algo de vida Porque sí que esta misión Es súper, súper difícil Pero muy difícil Y más Esta parte de aquí también Es muy complicada Porque ahora hay muchísimos malos Y me acuerdo Cuando jugaba en Playstation 2 ¿Vale? O sea Aquí todavía no he llegado Adiós Deben ser los wargos, eso Uf No sé a quién matar primero, eh A por el del escudo Ya tenemos diversión Vale Eh, eh Me estaba cubriendo Vale, eh No se me está dando mal, eh Vale Eh, eh, eh Me estoy pegando una paliza Buena Venga A cascarla Encima notables Vale Estoy en... Vale Ahora no hay malos Me encanta Vale Esto no se puede romper Pensaba que se podía romper O algo No se puede Y se me acaba lo del notable, tío Qué pena Sin poder haber matado a nadie Con eso No sé por dónde tengo que ir Me parece que es para... Oh, oh, oh ¿Esto qué es? Eh, no sé qué me ha dado La verdad Pero bueno Tiene pinta de que tengo que ir por aquí No por aquí Exactamente no Por el otro lado Por aquí Vamos por allá A ver ¡Uy, va! Vale Vale ¡Hala, tú! ¡Uh, qué ha pasado! Vale Habréis notado un pequeño corte No sé por qué ha pasado Que se me ha quitado de repente El... La pantalla del juego Vale O sea, no pasa nada He matado a los arqueros Y ya está He continuado avanzando Y fuera Vale, vale, vale Eh, eh, tranquilos, eh Vamos 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 Otro más ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Vamos! ¡Mátale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahí es el del escudo! ¡Eh, eh, eh! ¡Mamos leche! ¡Ahí! ¡Hala, a cascarla! Bueno, por eso Pido disculpas por el pequeño corte que ha habido No sé qué ha pasado Que ha saltado de repente la pantalla Como digo Y no entiendo por qué Es la primera vez que me pasa Así que nada No ha pasado como es No ha pasado nada, ¿vale? He matado a los arqueros Y ya está Ya sé que lo he dicho dos veces Pero bueno, para que lo sepáis bien Y ya sinceramente No sé qué viene aquí Tiene pinta de que esto es un troll Vale ¡Uy, va! Otro de estos, tío ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda, me he dado, tío! ¡No! ¡Me cago en la leche! Vamos, vamos, vamos Creo que le queda ¡Ahí está! Digo, creo que le falta un toque o dos Como mucho Vale, he subido de nivel con Aragorn Me encanta Perfecto Vamos a continuar Y... Vale Aquí van a aparecer otra vez Orcos seguro Aquí Aquí seguro Por aquí Vamos a ver El cuadrado ¡Eh! Un edge ahí arriba Míralo Salen el reflejo del agua Bueno, y se le ven las piernas también Bueno, vamos a seguir Por aquí es donde van a ser el malo Seguramente A ver O pues no Bueno, pues nada Continuamos aquí Empapándonos Vale Mira el ¡Uy! He escuchado ¡Eh! Pues si por aquí es por donde estaba Estoy volviendo hacia atrás ¡Me cago en la leche! Soy imbécil He vuelto hacia atrás Joder Que tontería acabo de hacer Por Dios Vamos para allá Por aquí es Por aquí La cámara Está un poco Ahí está un poco mal Pero bueno ¡Uy! ¡Qué susto me ha dado! ¿Tú que me ha esquivado? Vale Estos son complicados Porque además te esquivan Te paran el arma Como los Bueno Normalmente los orcos También te paran el arma Pero este te Hace el saltito Este hacia atrás también Como lo acabo de hacer ahora mismo Y... ¡Uy! Vale Y hay una arquera al fondo Tío Que me está Tocando los huevos Vale Perfecto Fuera Vamos Seguimos por aquí Vale Vale No puedo hacer muchos combos ¿Vale? Porque hay que comprarlos Y ahora mismo No tengo nada más que Solo tengo comprado El del mantener el triángulo Joder Este Tengo este comprado solamente Madre Vamos 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 Excelente Me encanta Vamos 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 Perfecto Joder Vamos Vamos Más Más Vamos Más Nada Seguimos por aquí A ver ¿Qué es esto? Sí Otro Otro No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que yo no puedo con uno Imagínate con dos Vamos a venir por aquí A ver qué hay Vale Esto es vida Vamos a encargarlo primero de uno Así Sin que venga el otro A ver si no viene Vamos Vale 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 Me ha dado Vamos 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 No Me cago en la leche No Me cago en la puta Tío No No te metas ahí Por Dios Bien 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 Vamos a coger la vida Que no quiero morir Ahí estamos Vamos 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 Me cago en la leche Te voy a decir Ya le pillé el tranquillo Y no me vuelva a dar Vamos 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 Me cago en la leche Vamos 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 Ara Estás muerto Estás muerto Troll No Pensaba que le podía dar Oh Si Tajazo en el pecho Vale Esto es para conseguir Como más experiencia Creo Y ya está ¿No? Por aquí arriba hay algo Vamos a mirar No No hay nada Vale Pues nada Vámonos Por aquí Rompemos esto Y nada Continuamos Y no sé si se ha acabado el capítulo ya O no Vale Me encuentro con Lego a la siguiente Hay algo ahí fuera ¿Qué ves Legolas? El mago blanco Saruman En ese gran bosque Convergían muchas celdas No No puede ser Existe un vínculo Entre las dos torres Hortan Y Vardur Te necesitan en otro lugar La guerra llega a Roja Vale Pues ya he terminado el capítulo De Este que es bastante 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 Complicado Por ahora yo creo que es el más difícil De todos Pero con diferencia Además El bosque de Fangor Y la verdad es que estoy contento Porque he hecho Seis excelentes Que creo que por A día de hoy No había hecho ninguno Todavía en ninguna De las anteriores misiones Y bueno Muy bien Vamos a mejorar No, no puedo mejorar La salud de De nadie De Aragorn Vale Vamos a poner Hacer combos ya Este que es Vale Esto es Pegar Empujar Esto que es Vale Yo creo que este A lo mejor Si que me renta más Terrorraudo De Isildur Vamos a comprarlo Y no vamos a comprar nada más Porque los puntos Se comparten Vamos a guardar la partida Y vamos a terminar El capítulo Aquí Vale El siguiente Ahora mismo no recuerdo Cual es Pero bueno Ahora lo miramos Vamos guardando Vale Guardado Perfecto Pues nada El bosque de Fangor Termina Y ahora estamos En las llanuras De Rohan Vale Son difíciles Estas misiones Vale Las de Rohan Son muy difíciles Estas tres de aquí Son muy complicadas Y ya las de Las del abismo De Hel No os quiero ni contar Lo difíciles que son Vale Y nada chicos Hemos terminado ya Con el bosque de Fangor Las siguientes Son llanuras de Rohan Espero que os haya gustado Este capítulo Si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Y darle a like Y compartirlo Si os ha gustado tanto Para que queréis Que vuestros amigos Lo veáis Y nada chicos Nos vemos en otro episodio Adiós